La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es que yo la abandoné. De repente su mamá, que nunca se había separado de ella, de repente no estaba. Yo me paré con 20 años. Tengo una capacidad para lo que es vivir. Siempre hay una opción de elegir. Siempre. 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 Siempre.